que lo verbaliza en un medio de comunicación es hijo de un, creo que también ministro franquista, aunque se presenta como ciudadano anónimo, un tal de la cierva ¿Es el primero que lo dice? Sí, es uno que sale en una entrevista creo que era en Castilla-La Mancha y a raíz de no sé qué problema que tenían, que nada tenía que ver con esto y entonces le van a hacer una entrevista a estas que hacen los medios de, pues aquí tenemos un ciudadano afectado que nos va a explicar lo que supone no sé qué y el tipo, por cierto, ote chapote tal Bueno, pues es un ultraderechista y lo dice y a partir de ahí yo creo que la ultraderecha lo coge como, la ultraderecha y el partido popular, Ayuso también lo utiliza mucho, lo cogen como un elemento de, digamos, de estímulo para atizar al partido socialista en este caso y reforzar sus posiciones además lo digo por respeto a las víctimas, o sea, yo puedo entender perfectamente el dolor que puede sentir cualquier víctima de ETA cuando oye eso, y de hecho se han pronunciado muchas de ellas, otras, digamos, se han pronunciado unas en un sentido y otras en el sentido contrario en torno a la idoneidad o no de utilizar un lema como este, es probable que en el estado español todavía haya mucha gente que piense que ayer se acostó y ETA estaba viva y hoy se ha despertado y lo normal es que ETA siga viva y esto es un poco como la película de Goodbye Lenin, ¿no? pero es que ETA ya desapareció es que la violencia que ejercía ETA en esta sociedad ya desapareció y yo creo que la sociedad vasca ha avanzado y seguramente nos queda mucho por avanzar y seguramente tenemos que soldar bien todo lo que ha sido un pasado trágico y un pasado doloroso para muchísima gente para que no se repita nunca más para que por lo menos quienes lo hemos sufrido y lo hemos vivido no veamos que nuestros hijos e hijas se encuentran en la misma tesitura pero